Saludos familia, bienvenido, querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Disfrutaremos en este directo de una nueva entrevista a Mabel Kat, titulada Atraer lo correcto y perfecto sin esfuerzo, de la mano de Alfredo Alcázar. Nuestra invitada es oradora, autora y líder de seminarios internacionalmente aclamada y reconocida como autoridad principal de Ho'oponopono. Como sabes, un antiguo arte hawaiano para conseguir una mayor claridad en los objetivos y para vivir y trabajar más eficazmente. Ella imparte seminarios y conferencias y su método se basa en lo que nuestra invitada llama Frecuencia Cero, un estado en el que nos liberamos de las memorias restrictivas y las reflexiones limitadoras. Además, es escritora de varios libros que han sido publicados en más de 20 idiomas. Antes de darle paso a la entrevista, a esta interesante entrevista, debéis saber que Mindalia queremos animarte a que tú también formes parte de la Gran Conexión. ¿Qué es esto de la Gran Conexión? El próximo 15 de febrero a las 8 horas de Egipto, y coincidiendo además con el viaje que organiza Mindalia Viajes al país de los faraones, vamos a establecer una gran conexión mental desde el interior de la pirámide de Keops con todas esas personas que queráis sumaros a ella en todo el mundo. Para ello, queremos organizar grupos de personas en torno a lugares de poder, espirituales o mágicos de todos los lugares al mismo tiempo que se esté realizando en la pirámide de Keops, con el propósito de que se sintonicen en una gran conexión que vibre en simultáneo, todos a la misma hora, en una sintonía de paz para todo el planeta. ¿Qué os parece? Y ahora viene algo importante, cada uno de los grupos que haya participado grabará en vídeo su propia meditación y la mandará a Mindalia para que días más tarde podamos ver a todos esos grupos participantes. Así que si estás interesado en participar, envía un WhatsApp al siguiente teléfono, más 34, 644-720-234, te recuerdo el teléfono, más 34, que es el prefijo de España, 644-720-234, y dinos tu nombre y apellidos y desde dónde participarías. Además, el 28 de enero a las 9 y media horario español, haremos un programa especial en directo, aquí en Mindalia Televisión, sobre la gran conexión, en el que puedes informarte para que no haya ninguna duda e intervenir con tus preguntas. Y también puedes intervenir con tus preguntas, como siempre, en este directo, en esta entrevista, comparte todas esas inquietudes, bueno, el siguiente formato, a través de ese chat que tienes en tu pantalla. El formato es el siguiente, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestros invitados y que nos van a contestar muy amablemente al término de esta entrevista. Así que ya, sin más preámbulos, os vamos a dejar entonces con esta entrevista a Mabel Kat, titulada Hoponopono, a traer lo correcto y perfecto sin esfuerzo. Cedo ya la palabra para ello al conductor de esta entrevista, Alfredo. Bienvenidos, gracias a los dos por estar en Mindalia Televisión. Gracias, querida Estefanía, por darnos esta introducción y gracias, un honor, un placer. Qué ilusión me hace siempre recibirte con las puertas bien abiertas de Mindalia Televisión, Mabel Kat. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo. También siempre muy contenta de poder compartir contigo, con tu gente. Muy lindo, Mindalia. Mabel Kat, que va a participar muy pronto en el mes de febrero, concretamente los días 22 a 24 de febrero de este año, de 2019, en Los Ángeles, de talleres y conferencias, tanto en español como en inglés, en Expo Vida Consciente. Cuéntanos, Mabel, qué vas a dar allí en Los Ángeles a la gente que vaya a verte. Bueno, mira, vamos a hablar de Hoponopono, que es lo que siempre queremos aprender, cómo borrar esos problemas. Justamente, cómo atraer aquello correcto y perfecto. Y también un taller de frecuencia cero, CEO Frequency, que es algo que yo creé que es como un Hoponopono práctico. Cómo realmente estar en ese lugar perfecto, en el momento correcto, con la gente adecuada. Más que nada, hacer lo que amamos. Descubrir realmente quiénes somos, qué es lo que haríamos aunque no nos pagasen. Para mí eso es básico para crear un mundo feliz, Alfredo, porque si todos hiciéramos lo que amamos, no trabajaríamos por el dinero, este sería un mundo diferente y todos tendríamos dinero. El dinero sigue al amor, ¿sabes? Pero aprendimos al revés. Lo aprendimos, lo enseñaron regular nada más. Pues ya sabéis, del 22 al 24 de febrero de este año 2019, Mabel Katz, en Los Ángeles, en Expo Vida Consciente. Más información podéis tenerla en la página web de expovidaconsciente.com. Mabel, atraer lo correcto y perfecto sin esfuerzo, ¿lo correcto siempre coincide con lo perfecto? Yo creo que sí, pero no para el intelecto, ¿no? Nos pasan cosas y pensamos, ¿cómo esto va a estar correcto? ¿Cómo esto va a estar perfecto para mí? Nos cuesta aceptar, nos cuesta aceptar que las cosas no pasan de casualidad, que realmente el universo sí es perfecto, que las cosas que vienen son porque son aprendizajes, son oportunidades para aprender, para ser mejores. Entonces, estamos aquí en una escuela y eso es lo que necesitamos realmente despertar y darnos cuenta, que esto es una escuela. Y eso es, mi pregunta va también por ahí. Esto es una escuela, todos intuimos que es una escuela, pero no todos nos creemos que es una escuela y la tenemos como, bueno, pues una obligación continua de estar respondiendo ante lo que creemos que nos aporta la vida y de lo que tenemos que defendernos en la mayoría de los casos, que es mi vecina, que es mi esposo, que es mi mujer, que es mi jefe. En definitiva, reaccionando continuamente, se quema energía de una forma desmesurada, acabamos agotados al cabo del día y decimos otro día más, en los que yo no he podido ser lo que realmente creo que soy. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, hoy recibí, alguien me preguntó en las redes, me dice, Mabel, ¿nunca sentiste que se te viene todo abajo, que está todo negro, que no ves la luz por ningún lado? Y le digo, sí, me ha pasado. Esos son los momentos en donde más, repito, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Y te juro que si no ves la luz inmediatamente, pero la vas a ver pronto. Porque ese es nuestro problema, la reacción a los problemas. No es la vecina, no es el jefe, sino que es mi reacción a todo lo que está pasando. Como tú dices, el engancharnos, el resistir, el querer tener razón, o el creer que sabemos lo que es correcto y perfecto para nosotros. Suelto y confío son dos palabras que repites mucho y que públicamente no paras de regalarlas. ¿Qué significa soltar y confiar? Mira, es volvernos un poco más humildes, aceptar que realmente las cosas son correctas y perfectas, aunque no parezcan, y decir, ¿sabes qué? Yo no sé cómo voy a salir de esto, no sé cómo lo voy a solucionar, no sé cuál es la solución, pero yo suelto y se lo entrego a una parte mía que sí sabe. Y confío, confío que no estoy sola, confío de que realmente la ayuda va a venir, ¿no es cierto? O que estoy ayudada justamente porque suelto. ¿Sabes? Tenemos libre elección. Si yo no hago esa, si no tomo ese primer paso, no doy ese primer paso de soltar, esa parte mía no puede hacer nada. Y si estamos solos. Entonces mi parte en realidad es soltar, pero luego que suelto tengo que confiar. Aún si las cosas no se solucionan tan pronto o de la forma que yo esperaba, en fin, ¿no? Se van dando las cosas. Es como ver la vida como una película, realmente. Sí, nos enganchamos, sí lloramos, sí nos compenetramos, ¿no es cierto?, emocionalmente, emocionalmente, pero tenemos una parte nuestra consciente que dice, es una película, ¿sí? Y la verdad es que tendríamos que empezar a decirnos lo mismo de la vida. Es una película, es una película, para poder separarnos un poco. Claro. Además, en cuanto uno entra en ese rotero de es una película, inmediatamente, como me ha pasado a mí y te ha pasado a ti a continuación, interviene el humor, como la desajenación en cuanto a que dices. Si es una película, ¿no? No te la creas demasiado. ¿Tenemos que creernos demasiado en nuestras películas particulares? Así es. Es este... no tomarnos las cosas tan en serio. Darnos cuenta que realmente no somos un cuerpo, que realmente somos mucho más que los problemas, que aún un problema físico, un problema emocional. Por eso estamos en una época tan importante que es la de despertar. Yo hace tiempo, ¿sabes? Empecé con mis programas de radio y televisión aquí en Los Ángeles en el 2003, y ya hablaba, mi programa se llamaba Despertar. Pero ahora a veces me encuentro con gente de los medios y me dice, ¿vos sabés cuando vos venías al programa? Yo no entendía nada de lo que nos decías. Dices, pero ahora... Y entonces ahora sí están en lo espiritual, y ahora están en la búsqueda, y ahora están leyendo. Y es como que cada vez estamos más en ese tiempo de despertar. ¿No es cierto? Cada vez se nos hace más corto, ¿no es cierto? Porque las cosas están más enfrente nuestro y ya no las podemos evitar. Son tiempos muy especiales que estamos viviendo. Coincido contigo que son tiempos muy especiales, una inflexión incluso en la humanidad que nos va a afectar, ya nos afecta a todos. ¿Qué podemos hacer para ponernos en sintonía con ese despertar que todo el mundo anuncia? Es la película, suelto y confío. Te agarras, viste, pasa el huracán, pero tú estás en el ojo del huracán mirando. El asunto es nuestra reacción, es trabajar en nuestras reacciones. Entonces, darme cuenta que estoy reaccionando para poder controlarlo, ¿sí? Para saber que yo soy más que esa reacción. A veces no lo podemos evitar, Alfredo, es más fuerte que nosotros. Pero volver a ese, como yo digo, estar en cero, estar en balance, lo más rápido que podemos. A todos nos cuesta, hay momentos que son más duros, son más difíciles, pero yo creo que más de lo que el universo nos está hablando a través de desastres naturales y de todo tipo, y de todas las cosas que están saliendo a la luz y que ahora están como más en nuestra conciencia, tenemos que darnos cuenta que no es que las cosas se están poniendo peor, sino que las cosas se están yendo a donde tienen que ir. Y para eso tenemos que pasar por todos estos cambios. Tenemos que pasar por este despertar, por este darnos cuenta. Porque todo esto lo hemos creado nosotros. Es decir, lo que está ocurriendo hoy en la humanidad es justamente lo correcto y lo perfecto. Tal cual, tal cual. Sí, porque es el camino, es el único camino. No podemos decir, bueno, todo lo que no funcionó lo tiro, ¿sabes? Y listo, otra cosa, empezamos de nuevo. Bueno, es un camino. Y el camino más importante es el de borrar nuestro subconsciente. Porque todo está ahí. Mira, tuve la posibilidad de estar en Bing One, en Valencia, y bueno, ahí presentó Bruce Lipton, Joe Dispenza, en México escuché a Howard Martin, de Hartmann, y todos los que hablan de la parte científica, todos te dicen lo mismo. El problema está en el subconsciente. Y el subconsciente es el que nos está dominando, y el subconsciente es el que tiene que cambiar. Y por eso yo siempre digo que yo encontré el camino más fácil para hacer eso, que es borrar. Tenemos que tomar responsabilidad y saber que está dentro nuestro. No porque somos culpables, sino que somos responsables de esas memorias y esos programas que están en nuestro subconsciente, y que cuando los trabajamos en nosotros se borran de todos. Nosotros somos tan poderosos que podemos hacer cambios en el mundo. Sí, pero por otro lado, Mabel, nos dicen que el subconsciente está tan oculto que no podemos ni siquiera acceder a él, que no hay nexos de unión, quizá en el sueño, quizá en estados ampliados de conciencia, que no podemos modificar. ¿Dónde está la goma de borrar entonces? Y Dios la tiene. Y Dios lo hace para nosotros. Por eso tengo que soltar. No, 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 está acá al lado nuestro. No, no, está aquí, está aquí. Una vez en Bing One, pero de Madrid, dije, está más cerca que nuestra propia respiración. Y alguien me gritó de abajo de la audiencia, es nuestra respiración. Digo, tenés razón, es nuestra respiración. Está más cerca de... Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. No estamos solos, ni la ayuda está tan lejos, ni está para algunos, está para todos. Pero todos tenemos libre elección y momento a momento estamos eligiendo. Coincido contigo plenamente. Vamos a ir a la emoción, al sentimiento, para que las personas que te están viendo y te están escuchando puedan sentir por dónde anda ese concepto que intentas trasladar. Cuando yo quiero soltar y confiar, lo que debo hacer, y es una pregunta, es tener todo mi corazón al servicio de lo que estoy haciendo y mi mente, evidentemente, actuando con mi voluntad, en acción, para transformar en positivo todo lo que me rodea y separarme de las expectativas y de lo que pueda pasar. He hecho todo lo posible, pero no pido más que se cumple lo que tenga que cumplirse. ¿Es así? Claro, cuando yo, primero que te lo voy a demostrar, el suelto y confío, pero, prácticamente, pero también yo cuando lo hago no estoy pidiendo absolutamente nada. Yo lo que no quiero es pensar, justamente lo que no quiero es preocuparme. Todo eso te lleva al pasado, al futuro, te saca de balance, no estás presente, y en este momento presente es donde estás cambiando tu futuro, de acuerdo a lo que estás eligiendo. Joe Dispenza en Valencia nos dijo, si vivimos en el pasado, somos muy predecibles, ya sabemos qué va a pasar en el futuro, si no la pasamos en el pasado, ¿ok? Se sigue repitiendo. Este suelto y confío es repetirlo como un loro, en inglés, en inglés, en el ordenador, decimos override, como viste, le rayo, le vuelvo a escribir algo encima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conversaciones, de eso nos tenemos que dar cuenta, de las conversaciones que tenemos. Cuando algo pasa, inmediatamente yo hago la historia, reacciono, inclusive hasta me da una emoción porque me despierta algo del pasado, que eso sí, no tengo ni idea de qué es, pero me despertó algo, me tocó un botón, empiezo con todas mis historias, me hago toda la película y esto se trata de suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, para no ir ahí, para no dejarme pensar, para no dejarme preocuparme, para no dejar que mis historias empiecen a hacer la película. No, no quiero más películas, lo que quiero es estar presente, estar en balance y soltar. Entonces, en realidad te lo juro, es tipo loro, en ese momento, cuanto más miedo den las cosas, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, y eso no te deja pensar, eso no te deja, ¿me explico? Lo estás, estás como overriding, no tenemos más tiempo para perder con las historias, hay que cambiar de estación, simplemente, Bruce Lipton dijo, tenemos dos antenas y la información no viene de este plano, ¿de dónde está viniendo la información? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que necesitamos, necesitamos separarnos y decir, ¿sabes qué? Esta radio no me funciona, voy a cambiar de canal, ahora le voy a Mindalia, porque Mindalia me recuerda, Mindalia me hace sentir más en paz, me recuerda a quién soy, me da las herramientas, o me voy a escuchar las noticias, ¿sí? De todos los que mataron, de lo que va a pasar, del terremoto, de cuántos murieron, de la explosión, o sea, estoy eligiendo el canal todo el tiempo. Exacto, pero sin embargo, hay un elemento más que quiero introducir en nuestra conversación y es la rapidez de todo lo que ocurre, todo ocurre muy rápidamente, incluso en nuestros entornos más inmediatos, en nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, todo ocurre tan rápido que a veces no nos damos cuenta siquiera cuando ya se ha transformado eso que está ocurriendo, una reacción, un pensamiento, una emoción y una memoria que se aplica a través de un hábito. Todo esto, ¿cómo podemos? Simplemente con un par de palabras. Te lo juro que funciona. ¿Por qué? Porque estás creando, creamos a través del pensamiento. ¿Viste que hay un chiste que dice, ¿viste alguien te hace algo y vos te empezás a hacer toda la película cuando veas a esa persona? Porque él me va a decir esto y yo le voy a decir lo otro y cuando él me diga esto. Entonces dice, en el otro aparece y vos ya le pegás la cachetada directamente. Porque ya te hiciste toda la película. Sí, y vos ya te contestaste y él ya te contestó y todo eso. Eso lo hacemos, eso es lo que tengo que parar. Entonces, cuando la otra persona aparece, yo no tengo ya planificado ni me hice toda la historia y en ese momento puedo venir más de inspiración. por ahí no tengo ni que hablar para solucionar el problema, por ahí la solución viene del otro, por ahí algo sale de mi boca que el otro puede relacionarse o puede sentirse bien o puede entender. En ese momento lo puede escuchar. Entonces, ¿me explico? Está soltando el tener razón, la última palabra, tantas cosas que hacemos que creemos que eso nos va a dar la felicidad. Ah, no, porque si me da la razón, si me pide perdón, si esto... Y vivimos esperando siempre ese algo para ser felices cuando no es así. Porque por más que ganemos la discusión, no somos felices. Pero, Mabel, todos esperamos un respeto a que se cumplan las normas, a que lo que entendemos que es lo correcto ocurra a nuestro alrededor, que nos cuiden, que nos quieran, que en definitiva nos traten como a nosotros nos gustaría tratar a los demás. Y muchas veces eso no ocurre y nos pone, nos toca la piedra y eso significa pues empezar ya a entrar en el juego. ¿No te parece? Pero ahí es donde tengo que mirar adentro. Porque digo, si no me quiero, si no me acepto, no me van a querer ni aceptar. Si no me quiero y no me acepto, no voy a querer ni aceptar a los demás tampoco. ¿Me explico? Estamos en un círculo vicioso. ¿Quién va a prender la luz? Estamos en la oscuridad. ¿Quién va a prender la luz? No importa quién la prenda, se prende para todos. Entonces, no esperen tampoco. Ah, no, porque la tiene que prender el otro. No, porque el otro me tiene que pedir perdón primero. No, porque el otro tiene que arrepentirse. No, soltemos eso. Soltemos las expectativas. Elijamos volver al presente. Si estamos presentes, vamos a estar bien. No nos van a afectar este tipo de emociones. Si estoy pensando, no estoy presente. Si estoy enganchada con emociones, no estoy. Tienes razón. La reacción es en automático. No lo tengo ni que pensar. Reacciono en automático, discuto en automático, pero para eso es lo importante de darme cuenta. Inclusive cuando lo hago, darme cuenta que lo estoy haciendo y no seguirle. Si no elegir, ok, espera, soy yo, yo lo voy a cambiar, ¿no? Y dar ese paso. Pero siempre es mirar adentro. Ese es el asunto. Siempre mirar adentro. Pero justamente en estos tiempos como vemos que está pasando todo tan rápido, ¿no? Como dejémonos de joder. Porque cada vez es como menos tiempo. Cada vez tenemos que actuar más rápido. Cada vez tenemos que darnos cuenta más rápido. Yo me estoy poniendo como estás viendo del lado de las personas que están. Claro. Como todos nosotros, tú, como yo, como todo el mundo, vive cada día este tipo de situaciones que son precisamente la pista de aprendizaje para hacer músculo en esta vida que vivimos, la más inmediata. Pero vamos también a hablar de algo importante en las vidas de todos nosotros, que es el miedo. Estamos con miedo y nos fomentan el miedo a diario desde todos los lados para que vivamos presos de un... ¿Y si pasara? ¿Y si...? Y todo es una dependencia de lo que puede suceder porque yo tengo miedo de que suceda. ¿Esto también te atrapa y no te deja soltar? Sí, los miedos es algo muy, muy importante. Por eso también a los miedos les muestro la otra mejicha, les digo te amo o también suelto y confío o gracias, pero no gracias, no compro. En este momento las noticias te venden miedo por donde sea, de diferentes tipos, de todos los colores, de todas las formas, pero las noticias son todas, es una tras de otra, miedo, miedo, miedo. Yo siempre digo que encontrar esto del juego ponopono a mí me dio esa paz de saber que voy a estar en el lugar correcto en el momento perfecto, pues si no, no viajaría ni siquiera a los países donde voy. Acá en Estados Unidos es como que tenemos warnings, no vayan a México, no vayan acá, no vayan allá, o sea, no saldría de mi casa directamente, ¿no? Pero yo siempre digo, suelto y confío en el sentido, voy a estar en el... si estoy practicándolo, sé que no tengo nada que preocuparme, ¿no? Que voy a estar en el momento correcto en el... Yo te digo, por ejemplo, nosotros en ese momento yo trabajaba con el doctor que fue mi maestro cuando fueron lo de las torres gemelas y nosotros teníamos alumnos que tenían un gimnasio en Boston y tenían mucha gente que trabajaba en las torres gemelas y ninguno... y ellos practicaban muchísimo esto y ninguno de sus clientes tenían que estar en las torres y no estuvieron. A uno que no... que el despertador no lo despertó, que al otro la limusina llegó tarde, que el otro perdió el tren, no... Entonces siempre, ¿viste? Por ejemplo, hay incendios y a veces uno no puede entender cómo se quemó esta casa y la de al lado, pero la del medio no. O sea, no sé si me entiendes, es que todo es... Yo sé que a veces duele, ¿no? Porque nos pasan cosas que decimos, pues si se me quemó a mí la casa voy a decir justo y por qué a mí, pero es que te lo juro que las cosas no pasan por accidente. Bien, vamos a parar ahí porque habrá gente incluso enfadada en este momento revelando... Que vengan. Que sea así porque habrá gente con enfermedad o que conozca gente en enfermedades graves, habrá gente sin recursos económicos, habrá gente con problemas que tengan que ver con la familia o con la relación íntima que tengan con otro ser humano y esas personas no buscan ese dolor. Esas personas tienen el dolor y tienen que solucionarlo. Todos tenemos el dolor. ¿Cómo gestionamos el dolor? Porque para mí está el sufrimiento y el dolor. ¿Cómo vamos a solucionar ese sufrimiento? Claro, el dolor es inevitable, el sufrimiento es el optativo. Me puedo ver como víctima por el resto de mi vida. Me agarro, cuento el dolor, cuento que no tengo dinero, cuento que no tengo trabajo. Sí, dicen que somos como una cámara de fotos donde focalizas, eso es lo que obtienes. ¿En dónde le estoy poniendo atención? Muchas veces yo le digo a la gente, si a ustedes les funciona sufrir, culpar, quejarse y ven resultados, tienen que seguirle con eso. Pero si no, uno tiene que decir no me voy a lastimar más. Hay mucha gente que tiene problemas de salud, pero elige realmente soltar y confiar y no sufre tanto. El dolor está, la molestia, ¿no es cierto? La situación, pero a lo mejor no lo sufren tanto. Yo he tenido estudiantes que me dicen cuando voy al médico me dicen ¿cómo usted está todavía caminando? Tendría que estar postrada en una cama. Me pasa con alumnos que tienen mascotas y que van al veterinario y le dicen ¿cómo? ¿No se murió todavía? Entonces, lo que te quiero decir es que se puede vivir con enfermedad, se puede vivir sin dinero, se puede vivir de muchas formas. Hay veces que las cosas se solucionan de formas diferentes y el asunto es que si estás en ese camino del medio como decía Buda, ¿entiendes? Si no te enganchas tanto con el dolor o con las situaciones y le sigues y sigues soltando y confiando las cosas o se van solucionando o no se solucionan pero no te afectan tanto. Voy a simplificar al máximo en esta última pregunta antes de que dé tiempo a todas las preguntas que se están arreciando preguntas de todo el mundo en los próximos 30 minutos y voy a ser muy seco con esta pregunta. Habrá gente que se está preguntando esta mujer está pecando de optimismo ¿no será que eres una optimista permanente que cree en el pensamiento positivo y ya está? Creo en Dios creo en Dios y eso es lo que me eso es lo que me sostiene y no era creyente y no hablo de un Dios religioso hablo de esa parte nuestra que todos la tenemos es la parte que sabe es la parte que puede solucionar y cuando tuve yo tengo problemas como los tienen todos y hay veces que me pregunto ¿cómo puede ser con lo que practico? ¿y cómo puede ser esto? ¿y cómo puede ser lo otro? y tengo desafíos y me engancho también como todo el mundo pero sigo confiando sigo confiando que Dios sabe lo que hace sigo confiando de que lo que viene es correcto y perfecto sí tengo sí muchas veces me pregunto ¿por qué a mí? ¿cómo puede ser? ¿cómo no me ayudan más con el trabajo que yo hago? ¿por qué no me ayudan más? sí tengo a veces quejas pero también y te digo tuve un caso sí te lo quiero contar porque me parece importante porque es un tema así como vos me planteaste de los miedos ¿sabes? el miedo número uno en el mundo dicen estadística es hablar en público pero el número dos es la muerte y yo ahora lo de la muerte lo estoy incluyendo en mis seminarios porque es un tema muy importante por ese miedo a la muerte no vivimos ¿sabes? nos perdemos la vida pues siempre estamos como evitando algo ¿no? y como ese miedo y si te quiero contar no sé si te lo he contado antes pero mi mamá falleció en noviembre del 2017 y yo tuve yo estaba en Europa así que pude ir solamente por dos días a verla a Argentina y quejándome a Dios que cómo me hacía ir a Argentina si yo le había pedido que él se llevara a mi mamá sin sufrimiento y en un sueño ¿no? y yo dije no te pido nada ¿cómo puede ser que una cosa que te pido ¿cómo yo voy a ir a Argentina por dos días? ¿viajar dos días? ¿estar dos días? ¿esto es inhumano? ¿esto no puede ser? ¿esto es sacrificio? bueno te digo Dios sabe lo que hace fueron dos días inolvidables de aprendizaje de compartir de estar llena de energía de no necesitar dormir o sea impresionante el aprendizaje que yo tuve en esos días ¿sí? pero lo más importante es que aprendí primero que porque mi mamá venía a mis seminarios y en esos días practicó todo lo que yo digo en los seminarios pero bueno ella decía que no la llorar te lo voy a hacer corto cuando la lloraba la lloraba alguien le decía pero no me entiende me están reteniendo y yo ya terminé mi trabajo acá en la tierra bueno te puedo contar cosas impresionantes ¿no? de ese tipo pero esto es lo más importante y por tu pregunta cuando yo vuelvo a Europa ¿sí? después de esos dos días con mi mamá me doy cuenta que mi mamá a pesar de estar internada no está sufriendo no tiene dolor entonces la llamé por teléfono le dije mami ¿te diste cuenta que no estás sufriendo? que no tienes dolor y mami dice sí le digo bueno yo sé que esta espera no es agradable pero aprovecha rever tu vida bueno en fin ¿no? como no lo tomes como un castigo porque no estás sufriendo y cuando mi mamá fallece yo me despierto en ese momento y tengo mensajes de mis sobrinos bueno en fin pero el primero que leo es mi sobrina que dice la abuela falleció se quedó dormida y Alfredo a mí las lágrimas se me cayeron no porque mi mamá se fue porque mi mamá estaba más que lista estaba preparada todos digamos estábamos preparados y yo estaba contenta por ella pero se me cayeron de agradecimiento a Dios no era lo que yo le pedí que mi mamá no sufriera y que se fuera en un sueño pero para mí Dios no me estaba cumpliendo lo que yo le pedía porque yo me tenía que ir a Argentina a verla a mi mamá por dos días y después terminó siendo un regalo entonces creo que eso más que mostrar cómo funciona y que si todo es correcto y perfecto que por supuesto mi intelecto no lo va a entender y que al final si Dios nos si nos escucha y si es correcto y perfecto va a pasar ¿no es cierto? no es que nos da porque me encapriché que quería eso sino que bueno lo pedí fue correcto y perfecto y se dio pero no me di cuenta hasta después que pasó entiendo bien vamos a pasar ahora al mundo de preguntas de las personas que están ahí intentando ser respondidas recordar antes de ese turno que Mabel va a estar en Los Ángeles en Estados Unidos los días 22 al 24 de este mes de febrero que recién comienza en unos días de 2019 en Expo Vida Consciente y allí podéis verla tanto en talleres como también en una conferencia en español en inglés ¿verdad? Exacto voy a dar un taller en inglés y después hay conferencia hay un panel el viernes a la noche con Enrico Vera y Covadonga así que va a estar muy bien justamente se llama creo del miedo al amor o algo por el estilo un tema así que cuando me cuando me lo comentaron dije wow sí me encanta más información puedes tener en la página web despuésvidaconsciente.com y vamos a dar paso a Estefanía para que nos cuente algo interesante a la vuelta volvemos rápidamente con Mabel Kat en directo y con las preguntas de todos nosotros muchos mensajes de agradecimiento y de cariño hacia Mabel de todas las partes del mundo muchas personas nos están siguiendo en directo como dice Alfredo ahora vamos a ir con ese tiempo de preguntas de nuestra querida familia pero es importante recordarte la información que os estamos comunicando estos días y es que en Mindalia queremos animarte a que tú también formes parte de la gran conexión ¿qué es esto de la gran conexión? bueno pues el próximo 15 de febrero a las 8 horas de Egipto y coincidiendo con ese viaje que organiza Mindalia viajes al país de los faraones vamos a establecer una gran conexión mental desde el interior de la pirámide de Keops con todas esas personas que queráis sumaros a ella en todo el mundo para ello queremos organizar grupos de personas en torno a lugares de poder espirituales o mágicos de todos los lugares al mismo tiempo que se esté realizando en la propia pirámide de Keops con el propósito de que se sintonicen en una gran conexión que vibre en simultáneo todos a la misma hora en una sintonía de paz para todo el planeta ¿qué os parece? ahora viene algo importante cada uno de los grupos que haya participado grabará en vídeo su propia meditación y la mandará a Mindalia para que días más tarde podamos ver a todos esos grupos participantes así que si estás interesado en participar envíanos un whatsapp al siguiente teléfono más 34 644 720 234 recuerda bien el número más 34 que es el prefijo de España 644 720 234 y dinos tu nombre y apellidos y desde dónde participarías además el día 28 de enero a las 9 y media horario español haremos un programa especial en directo aquí en Mindalia Televisión sobre la gran conexión en el que puedes informarte para que no haya ninguna duda e intervenir con tus preguntas en directo exactamente igual que vas a hacer ahora en esta entrevista así que cedo la palabra de nuevo a Alfredo adelante chicos gracias stefanía estamos en directo con Mabel Katz una pues persona que mundialmente conocida a través del oponopono y todo lo que ella argumenta de cara a que tú puedes también cambiar tu vida con tus pensamientos y con tu forma de actuar en cada momento vamos con las preguntas del público si te parece de las personas que están al otro lado en cualquier lugar del mundo Mabel vamos a ser muy rápidos en la pregunta también espero que seas lo más telegráfica posible la respuesta claro muchísimas la primera no es muy inteligible para mí desde España Ana dice pregunta nos ayuda a deshacer patrones equivocados que nos estanca no es exactamente muy bien esta pregunta como plantearla pero estoy leyendo textualmente nos ayuda a deshacer patrones equivocados que nos estanca no importa sabes qué definición le damos algunos lo llaman karma también muchas de las cosas vienen de otras vidas patrones lo que sea puede ser de esta vida de otras no importa la denominación el asunto es que Dios sabe lo que necesitamos deshacer está esperando a ver si soltamos y le dejamos Nancy González desde París Nancy te mandamos mucha energía porque nos dice que está muy mal y que le gustaría que leyéramos su pregunta lo estamos haciendo porque está ahí también desde París y si mi vida está estancada y nada me resulta y es como si estuviera muerta ¿cómo hago? llevo muchos meses en un estado en que nada me resulta ningún nivel y bueno te dice que le digas algo que le pueda ayudar ok ojalá que en París vean el chavo del 8 hay que decir me doy me doy hay que levantar los brazos y decir Dios no sé para dónde salir corriendo en este momento te lo entrego hay que volverse más humilde hay que volverse un niño una niña pequeña y decir realmente me doy me doy no era como yo pensaba no sé tanto como yo creía y las cosas se empiezan a acomodar y a dar vueltas solas Marimir desde Argentina Mabel ¿cómo se hace para darle claridad a una sensación que no se puede hacer inteligible y abruma porque hay que darle conciencia a algo y no se sabe qué es? le ponemos tantas cosas intelectuales a los problemas y los adornamos con palabras suelten suelten no traten de entender no traten de explicar no se necesita hablar tampoco con los demás para solucionar problemas es trabajarlos en nosotros como dije antes lo que se borra de nosotros se borra de los demás esa es la forma de solucionar y cambiar España Penélope y Turralde perdón pregunta ¿nos puede hablar ¿nos puedes hablar un poco del trabajo con el niño interior? Sí mira bueno el subconsciente es el niño interior desde el punto de vista de juego ponopono es el que nos puede ayudar a hacer esto las 24 horas como hace la respiración uno le puede hablar a este niño sabiendo dándonos cuenta siendo consciente que existe esta parte nuestra que no es necesariamente nuestro niño interior cuando éramos chiquitos no somos nosotros cuando éramos chiquitos el subconsciente no está en este plano no está en lo físico pero sí es una parte nuestra que se identifica con lo físico entonces le podemos hablar entonces podemos llegar si lo visualizamos puede ser que se presente como cuando nosotros éramos chicos pero en realidad no tiene no es físico igualmente acéptenlo como sea háblenle asegúrenle que no lo van a abandonar que es lo que ustedes sienten que Dios los abandonó este niño interior se siente abandonado se siente descuidado inclúyanlo háblenlo hablen cuando yo le pregunto a los chicos cuando voy a las escuelas y le pregunto a los chicos ¿quién tiene un amigo invisible o imaginario todos me levantan la mano? bueno nosotros tenemos que volver a comunicarnos con ese niño o niña invisible o imaginario que es el que realmente tiene las cosas entonces lo principal es decirle por favor suelta con amor ¿sí? no suelta ¿no? sino que por favor suelta Jennifer desde Colombia Mabel ¿cómo le solicito a Dios que me permita conocer mi misión de vida porque a veces me causa depresión no saber hacia dónde voy ¿hay alguna técnica del Ho'oponopono? para mí fue me tropecé con mi pasión me tropecé con mi propósito nunca pensé en dejar mi carrera de contable y de impuestos nunca que siempre me fue muy bien entonces es dejarse llevar y no pensar yo no estaba pensando en cambiar de carrera entonces Dios se da cuenta que estamos en la búsqueda es que si yo miro para atrás cuando yo empiezo digo voy a empezar mi búsqueda por la felicidad porque la estoy buscando en el lugar equivocado me empezaron a aparecer un montón de seminarios que yo no sabía ni que existía yo no sabía nada de espiritualidad no sabía que había seminarios de autoayuda nada yo conocía todo lo que era impuestos seminarios de impuestos entonces ábranse no traten de planificar cuál es el propósito ábranse a la posibilidad de que Dios les muestre que los lleve déjense guiar desde Estados Unidos José Jiménez Mabel ¿cuáles son las frases más poderosas por experiencia tuya? mira el juego ponopono se hizo famoso por las cuatro frases lo siento perdóname gracias te amo muchos de ustedes las usan les funciona pero el juego ponopono hay para todos los gustos se puede repetir gracias solamente solamente te amo yo utilizo mucho el suelto y confío yo utilizo mucho el no me voy a preocupar la primera herramienta fácil que yo recibo del doctor Higaliá que a la que él recibe fácil fue Gota Rocío You Drop en inglés entonces esa como que se me incorporó todavía la recibió antes que el gracias el te amo entonces bueno hay mucho de todo esto el juego ponopono es tomar responsabilidad lo siento perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto es volver es darme y decir no sé lo que está en mí pero lo siento y te dejo te dejo trabajar en ello Dios cuando cuando haces así perdóname un inciso rápido cuando haces así con las manos estoy imaginándome perdóname la sí la comparación como cuando los animales sobre todo los perritos de compañía se abren así y dicen bueno dame todo lo que tú quieras ese es el confío ese es el soltar y confío acá estoy acá estoy no sé qué hacer mostrame mostrame lo descubrimos por fin el soltar y confío y también es como aparte dejarte apapachar es un buen ejemplo déjate apapachar por Dios déjate cuidar no tienes que hacerlo solo cada vez que he visto eso me ha llevado al perrito que se pone así a cuatro patas muy bueno lo voy a poner lo voy a usar de ejemplo Patricia de Uruguay vivo en Italia Mabel tengo mi niño de 12 años desde que tiene 6 años tiene una soliasis en todo su cuerpo en su cuero cabelludo disculpa y soliasis en el cuerpo los médicos no logran eliminarlo ¿qué puedo hacer? no sé si sabes del agua solar yo le rociaría después del baño con agua solar el agua solar se prepara con una botella azul de vidrio le ponemos agua del grifo de la llave del tubo como le llamen y la tapamos porque la vamos a poner afuera al sol o a través de una ventana para que no le entre el polvo los insectos de 15 minutos a una hora el agua está solarizada eso nos da mucha paz eso realmente es muy bueno para todos pero bueno en caso de problemas de piel y eso es como que se puede o rociar o se puede con un algodón pero no lo vamos a hacer o que se lave la cabeza con agua solar pero no lo vamos a hacer con la expectativa de que se cure lo vamos a hacer con la expectativa de que ya no le moleste que no le afecte que esté ahí pero que ni se dé cuenta Isabel Camps desde Barcelona cuando volverás a Barcelona nos puedes explicar tu último milagro que has experimentado últimamente wow milagros es todo el tiempo el último llamémoslo así llamémoslo así llamémoslo como el como yo no tenía pensado quedarme tuve que cambiar el pasaje de regreso de Europa del tour de Europa mis hijos decidieron ir para a casa de una amiga nuestra tipo familia a Suiza y pasamos el fin de año pero eso implicaba para mí estar más tiempo en el interín decido ir a Málaga y hacer hacer escuelas en Málaga visitar escuelas trabajar con jóvenes con chicos y la verdad muy pronto les voy a poder contar de muchos milagros que me pasaron en Málaga fue terminó siendo un regalo terminó siendo tiempo para mí para mi alma para recuperarme justamente del viaje y pasaron muchas cosas que voy a voy a si Dios quiere voy a pasar mucho más tiempo en España del que del que el pasado hasta ahora entonces es como esas cosas que digo estos son los regalos ¿no es cierto? para el alma que hay veces que no se dan tan seguido o tan pronto o como pero de repente cuando vienen uno los reconoce ¿no? y dice guau esto era guiado un regalo también para nosotros si pasas más tiempo en España gracias desde Argentina ¿es necesario saber qué memorias estamos borrando? no no nada lo que necesitamos es saber qué es una memoria en nosotros y Dios ya sabe no necesita ninguna lista nada solamente que soltemos Katia Cruz no nos dice desde dónde muchas gracias ha empezado a practicar Ho'oponopono me gusta mucho como explicas tengo una hija de 17 años que tiene depresión y ansiedad ¿cómo puedo ayudarle? viendo la perfecta y correcta diciéndole en tu cabeza mentalmente te amo gracias por estar en mi vida borramos lo que está en nosotros no porque eres culpable sino porque esa es la forma de ayudarla tienen memorias en común lo que se borra de ti se borra de ella ni se te ocurra bajarte a la depresión sino mantenerte en la felicidad para subirla hecha para hacerle un ejemplo de que ella es libre y ella también puede elegir ser feliz Paloma desde España agradecida por escucharte tengo que decir suelto y confío para que la operación de mi mano con artritis sea efectiva y no se vuelva a deformar sí bueno otra vez lo hago sin expectativa no lo hago por eso pero lo hago para que el médico reciba lo haga por inspiración lo que es correcto y perfecto para mí lo hago para yo poder estar en cero si yo estoy en cero el médico va a estar en cero lo hago para estar en paz para venir pura de corazón ojo no hagan las cosas con expectativas otra pregunta desde Chile desde José Araya también se puede producir un estímulo inconsciente violento eso también es estar presente en la interacción del movimiento porque sucede en el momento ahora como puede suceder esto no sé solamente solamente este vamos a decir algo que es muy importante no la compliquen intelectualmente no traten de entender esto intelectualmente ok déjenle de ponerle moños y nombres y cosas porque es una pérdida de tiempo precioso que tienen ustedes suelten y confíen no traten de entender Rosa Ceguera desde México ¿qué puede decir que el Ho'oponopono es para el personaje el cual es el que se quiere deshacer? perdón dímelo otra vez ¿qué puede decir que el Ho'oponopono es para el personaje el cual es el que se quiere deshacer? no lo veo muy bueno bueno nosotros lo único que queremos deshacernos es lo que no somos nosotros las memorias las creencias las opiniones y juicios nuestras reacciones estamos trabajando en todo eso y todo eso está a nivel del subconsciente estamos como en automático siempre reaccionando pensando preocupándonos Janet desde Lima Perú mi pregunta es ¿cómo tener más paz con el dinero si la falta de ellos por los programas que tengo? gracias siempre 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 son programas nunca siempre tienes que saber en tu corazón que nunca te va a faltar y que nunca sabes de dónde va a venir eso es lo que tú tienes que saber de algún lado va a venir no sé de dónde soltar decir Dios tú sabes de dónde va a venir tú sabes mis necesidades tú sabes lo que necesito y también sin expectativas porque se van a dar cuenta que no necesitamos tanto para para ser felices Chelo Hernández desde España ¿cómo hacer si la familia te da la espalda? me cansé de ir tras ella ya no tengo ganas de verlos ¿hago bien en seguir mi vida y dejar que hagan la suya? tú tienes que hacer siempre lo que funcione para ti y ser feliz no es darles la espalda porque vas a seguir trabajando vas a seguir borrando lo que se borra de ti se borra de ellos no necesito estar con ellos para hacerlo ¿ok? es aceptarlos desearles lo mejor y todo eso pero si no me funciona uno tiene que aprender a ponerse primero y decir ¿sabes qué? no me funciona pero desde el amor no desde ustedes están mal porque si pongo que el otro está mal perdí ¿ok? es que ¿sabes qué? no me funciona voy a trabajar en lo que está en mí que no me funciona Carla Gómez desde México ¿cómo puedo ayudar a mi familia a sentirse mejor tras un duelo muy doloroso de mi hermano? ¿al borrar yo se borra de ellos la memoria del dolor? bueno lo hablé antes y se los recomiendo muchísimo por favor no lo retengan no es bueno para él y no es bueno para ellos lean sobre la reencarnación busquen busquen información de vidas pasadas dense cuenta que todo es correcto y perfecto y que si bien él tiene que seguir su camino y usted es el suyo por eso es que no hay que retener tampoco se va tan lejos ¿ok? es como un ángel otro angelito de la guarda para la familia ¿sí? para ayudar no lo vean como un cuerpo se fue el cuerpo pero no se fue él entonces por favor muy importante estar conscientes de esto volvemos a Argentina Jessica Orellano ¿cómo vivir sin dinero? ¿cómo vivir sin dinero si tenemos que pagar el alquiler todos los meses? y bueno yo le digo Dios yo no sé no tengo ni idea de cómo pagar el alquiler así que me muestra y entonces suelto y confío suelto y confío suelto y confío no pienso cómo le voy a hacer porque si pienso ya perdí si me preocupo ya perdí entonces voy a el asunto es voy a confiar o no voy a confiar y de repente cosas pasan para ustedes que leyeron mi primer libro El camino más fácil yo les cuento cómo encontré el lugar para rentar cuando no podía ni rentarlo cómo alquilarlo cómo después lo termino comprando cuando no tenía ningún plan de comprar y cómo todo eso fue la ayuda de Dios no fue que porque yo era era inteligente ¿no es cierto? entonces eso dejen den permiso uy se me está haciendo la batería ¿cuánto nos falta? ¿tienes 10 minutos? sí sí voy y vengo voy y vengo bueno pues vamos a soltar y a confiar mientras tanto vamos a añadir un comentario que hace Pilar Melcomat desde España dice ¿dónde ha aprendido usted tanto? porque yo lo estoy aprendiendo gracias a YouTube del mundo espiritual y una amiga que tiene don un abrazo Pilar pues Pilar hace ese comentario esa aportación y a continuación nos vamos a ir con una persona que no dice desde dónde nos gustaría saber desde dónde hace la pregunta pero no lo ha dicho que es Julieta Sánchez trato de darme a Dios dice Julieta pero tengo muchas cargas familiares sobre mí especialmente de mis padres problemas uno tras otro ¿qué puedo hacer? pedir ayuda hay una un dibujo en mi libro de los chicos el camino más fácil para crecer que está la nena agarrada de una mano que baja del cielo ¿sí? y representa a Mona a la maestra de mi maestro el doctor Ijaliácala que cuando era chiquita tenía miedo de cruzar la calle y entonces pedía ayuda y veía que una mano gigante bajaba y la cruzaba tengo alumnos hoy en día que vienen a mis seminarios que también vieron la mano siempre está ahí a veces no la vemos no la sentimos confían no traten de hacer las cosas solos pidan ayuda agárrense de la mano de Dios desde Miami Estados Unidos Oblimar Mercedes ¿cómo hacer para convivir con personas y situaciones tóxicas sin que esto te afecte? suelo somatizar mis emociones yo pasé por un cáncer a los 32 años tengo 39 y no quiero enfermar más perfecto me parece buenísimo siempre depende de nuestras elecciones como dijimos antes hago lo que funciona para mí ojo que lo tóxico es mucho más pesado ¿ok? que lo lindo y lo feliz y todo eso no pueden dejar que eso los lleve como dije antes en el caso de la depresión ustedes tienen que mantenerse a flote no se pueden dejar tirar como el cuento de los cangrejos que si hay uno en un balde sale pero si hay mucho le tiran de las patas y nadie sale ay quedémonos todos acá miren que lindo ¿no? entonces ustedes elijan siempre la luz elijan siempre la felicidad no se llenen de culpa porque el otro está mal porque el otro tiene la libertad de elegir también déjenlo elegir es decir a mí ahí no voy no me interesa no me gusta elijo diferente Yesenia López desde República Dominicana me cuesta aprender a perdonar ¿qué me recomiendas? bueno no perdonar es vivir en el pasado si te funciona hay que seguirle pero ¿qué crees que va a ser el futuro? seguro no perdonar es seguir lastimándote ¿te lo mereces? ¿te mereces más? castigo dale seguí pegándote es como tener el cuchillo y en vez de sacarlo no le sigo dando la vuelta ¿no? y más profundo es una elección es una elección pero perdonar adentro porque es como tomarse el veneno y esperar que le haga efecto al otro suelten y trátense mejor quiéranse ¿no es cierto? entonces tienen que soltar todo eso y no es porque el otro se lo merezca o porque ustedes se van a olvidar o porque van a realmente perdonar sino porque se lo merece sino porque no nos merecemos nosotros seguir castigándonos si fue algo que no estuvo bien ¿por qué le sigo? Leti Martínez desde México tengo un hijo autista ¿cómo puedo ayudarle con Ho'oponopono? él va a preparatoria yo tengo alumnos autistas que me enseñan a mí son chicos muy especiales nos pueden ayudar nos pueden ayudar a aprender lo que realmente es amor incondicional él puede tener características autistas pero tú lograr porque tú lo ves bien y lo ves perfecto porque Dios no crea nada que no sea perfecto lo puedes ver como un regalo y te puedo asegurar que este chico puede hacer cosas maravillosas en la vida de él y de todos no los pongamos en cajita no los aislemos ¿sí? si no veamos la parte del regalo que traen Gracias Valle desde Colombia dice que ha estado viendo tus vídeos durante horas y te comunica que se siente mejor pero también quiere preguntarte cómo puede sanar los celos con su pareja y las ganas de controlarle todo Bueno yo como mujer lo entiendo también son cosas que nosotras las mujeres también tenemos muy arraigado programas y cosas pero estar conscientes de que celar no es amar celar es estar apegado pensar que necesitamos al otro que no podemos vivir sin el otro hacernos esas historias en la cabeza que nos hacemos y es una decisión es un programa que tenemos que trabajarlo para poder realmente vivir más en paz nos tenemos que tener paciencia trabajarlo cambiar las conversaciones que nosotros tenemos y decir ¿sabes qué? no compro no compro Te llegan comentarios positivos de toda parte del mundo pues gracias maravilla me sirve muchísimo realmente funciona he encontrado la paz lo entiendo desde que practico ponopono todo va mejor bueno gracias en definitiva por ayudar a tantas personas Mabel nuestro tiempo no da para más estamos a 5 minutos de terminar esta conversación ha sido muy intensa como ves siempre te someto al tercer grado me encanta la próxima vez que nos vemos no nos damos un beso nosotros cuando hagamos esto cuando nos veamos y la gente que nos mire no va a saber el código pero vamos a disfrutar un montón en todo caso sí que lo he disfrutado yo y toda la gente que ha estado viéndote gracias gracias todo lo que has dicho un gusto y también aprendiendo de lo que de lo que estás haciendo tuyo como modelo de vida gracias ha sido un honor como siempre tenerte con nosotros en el tiempo no da para más Mabel si me permites muy rápido entonces le decimos que estoy en Expo Vida Consciente en Los Ángeles y para ver todo el calendario pueden ir al CaminoMásFácil.com a la parte de calendario y ahí también hay recursos gratis mucha información perfecto del 22 al 24 ya sabéis de febrero de este año 2019 va a estar Mabel Cácer en Los Ángeles en ExpoVidaConsciente.com ahí tienes toda la información como acaba de decir esto ha dado todo de sí amigos, amigas pediros disculpas en nombre del equipo que yo represento en este momento porque no nos ha dado tiempo a todas las preguntas han quedado algunas en el tintero pero es que cuando Mabel actúa el fenómeno se amplifica de tal forma que vienen preguntas y cuestiones de todo el mundo Mabel gracias que vuelvan a escucharla y van a escuchar su respuesta gracias y a todos vosotros a todas vosotras gracias por compartir gracias por ser gracias por estar en cualquier lugar del mundo donde nosotros queremos llegar a través de Mindalia en directo será en otra ocasión en nombre de todo el equipo gracias adelante nuestra compañera Estefanía para despedir el programa pues igualmente nuestra familia de Mindalia como decíamos antes reiteran también ese agradecimiento a Mabel ese cariño Mabel y también Alfredo por esta maravillosa entrevista casi 600 pantallas en directo siguiendo esta entrevista de distintos lugares del mundo como España Argentina Estados Unidos Suiza Guatemala Hungría Colombia Chile Puerto Rico Perú Venezuela Francia Uruguay México Andorra República Dominicana y Ecuador entre otros lugares muchísimas gracias familia por vuestro cariño y por vuestra importantísima colaboración antes de terminar sí que me gustaría recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia por supuesto que sí pero es que también con toda la humanidad porque con ese pequeño gesto vas a conseguir que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo y ya para despedirme para terminar recordaros que también si te suscribes si no lo estás al canal de Mindalia Televisión en Youtube vas a conseguir que estos vídeos también lleguen a todos los rinconcitos del mundo por mi parte familia hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós a todos los rinconcitos